¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Y cuándo van a dar respuesta? ¿O cuándo van a empezar las obras de la Escuela Evaristo Uriburu? En el año 2018, ¿no? Por un problema edilicio, por peligro de derrumbe, para ubicarle la Escuela Evaristo Uriburu, la que está ubicada en calle Alberti, esquina San Juan, frente a la Iglesia La Viña. Esa escuela, que es una casona histórica. ¿Cuándo van a terminar las construcciones? Pusieron los chapones esos, que obstaculizan la vereda, la circulación de los peatones, ya han crecido árboles arriba del techo de ese edificio, lo han apuntalado, corre el peligro de derrumbe, y hay solamente un cartel que dice inversión tanto, restauración y recupero del casco histórico, bla, 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 tantos millones de pesos. Pero no se hizo nada. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los millones de pesos? Exactamente. O sea, hoy el valor que figura... Después se pide un crédito y esa plata ya se... no sé. Hoy, por ejemplo, el valor que figura en ese cartel no alcanza ni a poner cerámico. En esa escuela. Claro, ¿no? Eso no ven nuestros funcionarios, ¿no? De que en algún momento la plata se desvaloriza. Y tienen que hacerlo en un tiempo establecido. Exactamente, tiempo y forma. Tiempo y forma, exactamente.